Hola, buenas, ¿nos podrías contar la experiencia en el boque? Bueno, ha sido una experiencia pues bastante divertida y sobre todo cuando con los compañeros del instituto y con los chavales pues verlos un poco en otro contexto es muy divertido, la verdad es que ha sido muy divertido. ¿Y nos podrías resumir en una palabra? Pues emocionante. Muchas gracias. De nada.